Esta bañera perteneciente al emperador Nerón, con una antigüedad de 2.000 años, está elaborada en pórfido, un mármol egipcio extraordinariamente escaso y valioso. El pórfido, caracterizado por su tonalidad rojiza y su durabilidad, era altamente apreciado en la antigüedad por su rareza y belleza. Hoy en día, adquirir una cantidad equivalente de pórfido sería extremadamente costoso, estimándose en aproximadamente 1.000 millones de dólares debido a su exclusividad y demanda en el mercado de materiales de construcción de alta gama.